¡Woo! Y llegamos al último capítulo de The Walking Dead y New Frontier, el episodio 5, desde la galera. Javier y los demás se ven obligados a hacer grandes sacrificios para salvaguardar lo poco que les queda. Como habíamos visto, nuestro hermano siempre fue el villano. Pero, ¿saben? No me sorprende tanto, eso... eso fue... eso fue intenso. ¡Ah! Ok. La verdad es que no me esperaba que ya hubiesen doblado este capítulo. Pero... también no me sorprende al mismo tiempo porque sé que van a ser malos como el anterior, que hubo una parte en donde tenían letras en alemán, ¿saben? ¡Ah! Previously on The Walking Dead Whatever this... thing is between us, I want to give it a chance. And I know the fact that David is back in our lives now makes this whole thing a little more... complicated. But... do you feel the same way? I'm sorry, Kate. I... Oh... God. I just... can't see it... between us. Just... look what he's done. I had a very interesting conversation with your friend, Eleanor, last night. Isn't that right, Eleanor? That's... that's right. You've put me in a no-win situation here. Both of them deserve to die for their crimes. However, Javi, I'll let you spare one of them. Just... one. Trip has to live. Shoot it. Wait! I said Trip should live! Nooo! How about you take David and the rest of your people and just get the hell out? We're leaving. All of us. Right now. It's Kate. She's coming for us. Oh shit! Oh, God. Jane! Okay, terminemos con esto, ¿saben? Porque este juego comenzó de una gran maravilla a... Ah, no sé. No sé. La intención es lo que cuenta, supongo, pero... En sí, está bastante mediocre el trabajo que han hecho con... Eh, esta serie se trata, ajá. Con... Lo que es el render de los zombies. ¿Vieron eso último? No parecían... Tan... Bien hechos como en los rest... Como el resto que hemos visto en esta serie. En realidad me da igual. Nunca he jugado a esto. Victoria. Victoria. Carajo. Estaba tan cerca. Estás ahora mi hijo más favorito, Javier. Eh. Así pues. Ok. Da igual, yo te maté. No. Kicked out of baseball. Can't play dominoes. What exactly are you good at again, Javi? At least I can actually play baseball. Ooh. That's enough both of you. It's not Javi's fault. He's a disgrace to the game of the game. Pero no es la gran cosa, o sea. Solo es baseball. I want. That's ten bucks you owe me. Both of you. I know you're broke, Javi. You should sit out the next game, since we all know I'm gonna win. No shame in surrender. You all understand. Adelante. Don't break your hand, patting yourself on the back. I'll beat you next time. Should you even be betting on these games? Isn't that what got you in trouble to begin with? Do we need to have an intervention? ¿Quieres o no quieres jugar? See what happens. Hey, hey. This is Domino's. Winning means you get to be a little bit of a pendejo. Okay. Me agrada este viejo. If you can. I'll cover for Javier. Oh, it's your turn to do that now. I lost track. Poor helpless Javi. Get my wallet, mi hijo. Keep an eye on him. You don't want him snatching an extra 20 for gas money. It's on the counter. Yeah. Sure, pa. ¿Dónde? Aquí. Pao. Droga. Pao. What's this? ¿Médico? Hey. Man, I was reading that. Qué grosero. ¿Qué? Y por eso te voy a matar. No, es broma. No puedo matarlo. No, no, no. Es un juramento. He has cancer. Lo más probable es que me den a elegir si lo van a matar. ¿No? ¿De verdad? Sí, es cierto. You didn't need to know. That's not for you to decide. Are you okay? I mean, are you in pain? I'm not happy. I lost a game that I knew I should have won. Oh, come on. How... Bueno. It's okay, mijo. Ask me. How bad is it? You won't have to worry about paying me back that ten bucks. Oh, Jesus fucking Christ, pa. Bueno, algo es algo. Me agrada el viejo. Sigue siendo positivo al final de... Al final de todo. ¿Sabes? No diré ni una palabra. Sí, ¿para qué? ¿Para qué? ¿En serio? No. Viejo. Chemo, radiation, all that expensive, mierda. Great. ¿Cuándo empezaste? I turned it down. Turn it down? You don't get to turn it down. So much money and for what? Another month. Another game of dominoes to lose. A pesar de todo. If I was still playing ball, I... Could have paid for it. I'll pay for it. It's not happening. Save your money. Fuck the money, I can afford it. You can afford it, David. But my pride can't. Let's play another game. You are a fucking coward. A selfish coward. Hobby, can you believe this shit? What the fuck, David? Apologize now. Sit down. Both of you. You know. Hay que respetar... Lo que quiere el viejo. ¿Sí? Every night your mother was pregnant with both of you. Por más que sea el padre. Por más que sea doloroso. Dios, God. A daughter. No podemos ser... Anything but a son. Anything but another me. Anything but another hot-headed idiot with his heart in the right place. Anything but another foolhardy, handsome gambler. Anything at all. Por favor, papá. No te dejes. Lleguen. Lleguen por nuestro nombre. Por nuestro sangre. Por nuestra familia. Por favor, lleguen. También te lo dije a ti cuando querías entrar al ejército. Pero... Mira. Tú también lo haces. Te digo quién mató al otro líder de... De New Frontier. Bueno, todavía no lo haces, pero... Entiendes. Tú deberías haber apoyado a él. ¿Qué? Estoy en tu lado. Aún. Ay, por favor. Antes de saberlo, Javier. Eso será yo. Letters en un rato que nadie quiere visitar. Sé que crees que eres fuerte para que se sienta. Y así lo haces tu hermano. Y ambos están equivocados. Tienes que cuidar de los demás. Tú dos son todos los que te dejarán detrás. Como Gabe y Mariana serán para David. Legacy, Javier. Es todo lo que nadie te dejará detrás. Eso y... Bones. Ser hermanos. Antes de estar demasiado tarde. Eso no es demasiado para preguntar. Una última favorita para tu viejo, hermano. Eso nunca. Si él intenta... Yo también intento. Es lo mejor que puedo hacer. Él va a intentar, Javier. Si le muestras el camino. Pero, ¿sabes? Pudiste haber ganado. Si no me equivoco. De hecho, tú pudiste haber ganado por todo esto. Estoy dependiendo de ti, mi hijo. Nosotros somos. Me gustó el mensaje. ¡Jane! Y volvemos aquí. Con los zombies mal renderizados y... ¡Jane! ¡Jane! Elite, Kate! ¡Jane! ¡Ay, esos tipos! Ah, nunca me habían dejado esas opciones, o bueno tantas en este tiempo, pero sabes, yo les dispararía yo primero, ese tiro en el acero se veía tan falso Wow, aquí los zombies y la gente está hecha de arcilla Wow, se salvó, o murió como en los juegos de GTA, simplemente desplazó el carro y desaparece, desaparece toda la gente que está adentro Ah, por favor, ya cállate De hecho, estaba solo discutiendo, como siempre Esa no es Viejo, hasta yo me di cuenta Wow No, ahí sigues viva La verdad es que esperaba lo peor No conduces mal, me alegra verte No conduces mal ¿Segura? 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 ¿Estás intentando conseguirse matados? ¿Algo? ¿He hecho eso se trata de fuego? ¿Está Gabe y Kun? ¡Ladá la camino, Javi! No 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 quiero hacer chistes porque este es el capítulo más dramático, así que... Son un montón de rojeros Hay tantos Hay tantos Estarán seguros dentro ¡Vamos!